En el Día Internacional del Trabajo, el ministro Ángel Custodio Cabrera analiza los retos laborales en medio de la pandemia y las políticas implementadas para proteger los derechos de los trabajadores. Hablamos con los trabajadores para saber cuáles han sido los retos en medio de la crisis por la pandemia. Desde las oficinas del Ministerio del Trabajo les explicamos las medidas de bioseguridad laboral para protegerse en este nuevo pico de la pandemia. Acciones con mayor impacto en materia de seguridad y salud en el trabajo fueron expuestas en el Congreso Internacional, liderado por el Ministerio. La exitosa mediación del Ministerio del Trabajo logró proteger los derechos laborales de más de 1.300 trabajadores del Hospital Universitario La Samaritana. María Camila, una presentadora de tan solo 15 años de edad, nos cuenta su experiencia desde que el Ministerio del Trabajo la autorizó para trabajar como adolescente. Bienvenidos a MinTrabajo Más Cerca, el informativo del Ministerio del Trabajo en el que los mantenemos informados sobre las actividades de la entidad. Cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo, desde el Ministerio se adelantaron actividades orientadas a la protección de los trabajadores en Colombia. Sin embargo, a causa de la pandemia se han conocido cifras que afectan el mercado laboral a nivel mundial. Según la OIT, desde que inició la crisis por el coronavirus en el año 2020, han salido del mercado laboral 81 millones de personas en el mundo. Por esta razón, el Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, continúa acompañando a los trabajadores y generando acciones para salvar empleos y proteger los derechos laborales. Esto es Un Minuto con el Ministro. El mensaje a todos los trabajadores de Colombia es sigamos en esta lucha contra este fenómeno, contra este fantasma, contra este virus que nos llegó que se llama COVID-19. Lo derrotaremos juntos, cuidándonos mutuamente, evitando las aglomeraciones y, sobre todo, lo más importante, el autocuidado. Es clave que sigamos adelante. Todas las ayudas del gobierno con destino a presentar el empleo seguirán y, por eso, temas como el PAEF estaremos ahí vigentes. Yo creo que el mensaje es todos juntos derrotaremos a este fantasma, a este virus y conservaremos los empleos. Con las propuestas que estamos haciendo, volvemos a reencachar mucha gente que lo ha perdido. Y a todas estas actividades que, de una u otra manera, están paralizadas, igual seguimos adelante y, por eso, la reactivación económica segura se tiene que mantener. Hablamos con algunos trabajadores para conocer de primera mano los retos generados en sus labores por causa de la pandemia. Para los trabajadores en Colombia, la pandemia ha marcado sus vidas, no solamente en el ámbito familiar y social, sino también en el ámbito laboral. Cambiaron sus jornadas laborales, empleos que eran completamente presenciales pasaron a la virtualidad. Así lo afirma Hernán Ibarra, quien jamás pensó trabajar desde su casa. Nunca me imaginé. Es la primera vez de mis 40 años que yo con el Estado es la primera vez que hago eso de forma virtual. Para Hernán, la utilización de las nuevas tecnologías han sido el gran reto. Las herramientas virtuales han sido un reto y, pues, para bien, para bien, pero, pues, cuando se manejan las herramientas virtuales no son toda la solución. Desde que uno está trabajando en casa, pues, el sistema falla y es lógico que el sistema falle. Entonces, pues, en vista de eso, estaba entre virtualmente como también presencialmente. Yasmín ha logrado mantener su restaurante en el norte de Bogotá con sus trabajadores de planta. Ella cuenta que cuando llegó la pandemia ya estaban implementando las nuevas tecnologías. Pues, el reto me era de poder mantenernos. Y, pues, ya como teníamos ya, más atrás veníamos con ellos, pues, ha sido igual. O sea, no hemos tenido mucho problema por eso. Con lo que ya veníamos antes con ellos, con lo de la tecnología y con los pedidos. La pandemia, sin embargo, ha sacado a flote el ingenio de los trabajadores para sostener sus negocios y empleos. A tiempo con los pedidos, lo que nos piden, todas las cosas. Nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes del cliente, lo que solicita, lo que necesita para no poder, para no perder. Lo cierto es que el mercado laboral en el mundo ha tenido grandes retos para soportar los coletazos producto del coronavirus. En Colombia, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo se han creado programas para proteger empleos y garantizar los derechos laborales de los trabajadores. No podemos bajar la guardia. Desde el Ministerio del Trabajo insistimos en los cuidados de bioseguridad, uso de tapabocas, distanciamiento físico y lavado de manos. Son claves para desarrollar las labores de forma segura. Si usted es una de las personas que está retornando a su lugar de trabajo en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, es importante que tome nota y siga los respectivos protocolos de bioseguridad. Recuerde hacer un uso correcto del tapabocas. Cubra siempre nariz y boca y porte la mascarilla en todos los lugares y ambientes de trabajo. El distanciamiento físico sigue siendo primordial, así que manténgase a dos metros de sus compañeros de trabajo. No olvide realizar un lavado frecuente de manos. Mantenga limpias las superficies de trabajo, tales como teclados, teléfonos, mouse, celulares, manijas de puertas, entre otros. Asegúrese de contar con una adecuada ventilación y no comparta por ningún motivo los elementos de protección personal. Siga estas recomendaciones y recuerde que cuidarnos del COVID-19 es tarea de todos. No podemos bajar la guardia. Para más información relacionada con protocolos de bioseguridad, consulte las resoluciones 666 de 2020, 223 y 392 de 2021, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones de mayor impacto para proteger a los trabajadores fue una de las conclusiones del Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado por el Ministerio del Trabajo y la Universidad Politécnico Gran Colombiana. La pandemia del COVID-19 ha llevado a los gobiernos, empleadores y trabajadores a enfrentarse a retos sin precedentes. Por esta razón, el Ministerio del Trabajo realizó de manera virtual el Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para compartir con España, Bolivia, Perú, Ecuador y Costa Rica experiencias sobre los protocolos de bioseguridad que han implementado para mitigar los riesgos laborales. Durante el encuentro, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, destacó que la entidad ha puesto en marcha iniciativas importantes para proteger el empleo y la vida de los trabajadores. Nuestro país, para salvaguardar el empleo, para cuidar la salud en el trabajo, lo primero que hizo fue crear la posibilidad de tener trabajo en casa. Trabajo en casa, que hoy ha sido totalmente llevado por ley de la República. El Congreso de la República lo acaba de aprobar. Esto significa que una medida excepcional y temporal con la cual se protege al trabajador, se protege el empleo y por esa tarea nosotros como Ministerio de Trabajo mandamos ese mensaje. Pero hay un tema muy importante porque de los pocos países o todos nosotros lo hemos venido haciendo, es decretar la enfermedad profesional en el trabajo. Todos los afectados, nuestros héroes, nuestras personas que están al frente en tema de salud, nuestras personas que colaboran en vigilancia, aseo, tienen esa posibilidad de declararles enfermedad profesional en el trabajo. Eso fue muy importante. De igual manera, ese esfuerzo tan enorme que hicimos con el sector privado, que hicimos con mucha gente para conseguir recursos, con todos los elementos de bioseguridad, una tarea que cambiamos todo el estilo en Colombia, con nuestras aseguradoras de riesgos laborales, con el sector privado, para dotar a todo el personal de salud con el equipo de bioseguridad. Aprendimos mucho, pero sobre todo protegimos la vida. El Congreso contó con la participación de Ítalo Cardona, representante de la OIT en Colombia, quien afirmó que desde la aparición de la COVID-19, los gobiernos reconocen la seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental. Han aparecido en el marco de la pandemia del COVID-19. Efectivamente, tenemos cada vez, como decía el señor ministro, más conciencia respecto de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo de nuestras vidas y efectivamente todos los gobiernos aquí representados y otros gobiernos en América Latina han avanzado en construir respuestas que permitan crear condiciones seguras y saludables y proteger la salud y la vida de los trabajadores. Por su parte, Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la comunidad andina señaló que frente a la crisis generada por el coronavirus, la seguridad y salud en los centros laborales ha tomado una mayor importancia en el mundo entero. Frente a esta crisis generada por el coronavirus, el tema de la seguridad y la salud en los centros laborales ha tomado una mayor importancia en el mundo entero. Todos los gobiernos en explosión están adoptando, han adoptado medidas para fortalecer sus sistemas y han venido avanzando hacia unas nuevas modalidades. El evento se realizó de manera virtual en el marco de la conmemoración del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación de 7.500 usuarios conectados a través de la plataforma de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. El trabajo adolescente protegido es una prioridad para el Ministerio del Trabajo. En Medellín conocimos la historia de María Camila, una joven de 15 años de edad quien se perfila como una de las mejores presentadoras del país. Ella cuenta con autorización del Ministerio para desarrollar su trabajo en Telemedellín, mi trabajo más cerca de las regiones. María Camila Salazar tiene 15 años, nacida en Santuario Antioquia, pasa su vida entre cuadernos, sus amigos y con una gran responsabilidad que debe cumplir, su trabajo como toda una profesional. Por medio de la página web con ayuda de algunas personas, pero bueno, ya luego logramos ingresar, nos ayudaron, empezamos a firmar unos documentos con todos los protocolos, todo lo que tocaba hacer y ya, hicimos la videollamada. Los profesores son muy comprensivos porque ellos saben que yo estudio en Telemedellín, que estoy trabajando, que tengo grabaciones. Pero como adolescente, ¿cuál fue la ruta a seguir para obtener el permiso de trabajo protegido? Para la Dirección Territorial Antioquia, el Ministerio del Trabajo fue muy importante poder acompañar a María Camila en todo su proceso de autorización de trabajo a adolescente protegido. Me siento muy complacida de ver a María Camila desempeñando su cargo como presentadora, con unas funciones que le permiten continuar con sus estudios, que no afectan su salud, ni su integridad física, ni emocional, ni psicológica. Su talento tiene cautivos a los televidentes más jóvenes que la siguen todos los domingos en la tarde. Su preparación no fue sencilla, pero hoy demuestra su experiencia frente a las cámaras. Ya está trabajando, ya está vinculada con todos los reglamentos que tiene el Ministerio para trabajar, pero sí es un ejemplo de una niña con disciplina, constancia, profesionalismo, que demuestra que los menores de edad también pueden trabajar siempre y cuando tengan las herramientas y los recursos y la disposición y que eso no interrumpa su formación escolar. El Ministerio del Trabajo inició la segunda etapa del programa Estado Joven. Las postulaciones se deben realizar a partir del 3 de mayo, ingresando al aplicativo Estado Joven, que pueden encontrar en la página web del Ministerio del Trabajo. Los perfiles de las plazas de práctica dependerán de las solicitudes que realicen las entidades estatales vinculadas. Gracias a la exitosa mediación del Ministerio del Trabajo, más de 1.300 trabajadores del Hospital Universitario La Samaritana podrán recibir sus salarios y acreencias atrasadas. Según el acuerdo, los pagos se realizarán a partir de la primera semana del mes de mayo. Tras varias reuniones y mesas de acercamiento con la mediación del Ministerio del Trabajo y la Gobernación de Cundinamarca, la empresa Coltémpora S.A., dedicada a la prestación de servicios temporales, firmó un acuerdo que beneficia a más de 1.300 trabajadores del Hospital Universitario La Samaritana y sus sedes en Cundinamarca. Hemos llegado a un acuerdo. Vamos a salvaguardar el derecho y las garantías laborales de 1.357 trabajadores y sus familias. La funcionaria quien acompañó esta negociación resaltó además el compromiso del Ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para proteger a los trabajadores del país. Muchas gracias al señor Ministro Ángel Custodio Cabrera, que día a día lucha por salvaguardar nuestros derechos. Por su parte, José Luis Barrera, representante de los médicos del hospital, resaltó el compromiso del Ministerio del Trabajo. Queremos hacer un reconocimiento enorme y un agradecimiento muy sincero a todas las partes que estuvieron presentes en esta reunión y que permitieron el acuerdo final. La deuda, que asciende a más de 2.000 millones de pesos, según lo acordado, se empezará a cancelar por parte de Coltémpora S.A. a los trabajadores del Hospital Universitario La Samaritana desde la primera semana del mes de mayo. Gracias por acompañarnos en MinTrabajo Más Cerca. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como MinTrabajo y también pueden visitar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co Hasta pronto.